Ellas son las llamadas muñecas del desfalco a la estatal petrolera de Venezuela PDVSA. Algunas de ellas ya se encuentran en la cárcel después de haber vivido de lujos y derroche por el desvío de más de 3 mil millones de dólares en los que están involucrados también funcionarios de Nicolás Maduro. Esta es una historia de nuestra periodista, Paola Pino. PDVSA está en boca de todos por un desvío significativo de dinero. Videos donde se presumen lingotes de oro por parte de supuestas modelos ligadas a una red de prostitutas con altos funcionarios. Pero ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? El pasado mes de marzo la Policía Nacional contra la Corrupción Venezolana realizó un allanamiento donde retuvieron aviones, helicópteros, así como en la visita a grandes construcciones donde se encontraron vehículos de alta gama, equipos de criptomonedas y dólares en efectivo. ¿Qué dice Colombia? Y Venezuela en Dubái. En tal sentido, hay más de 20 hombres detenidos a los cuales se les realiza audiencia. Están ligados a la industria petrolera, quienes presuntamente se relacionaron con hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos, según lo dicho por el fiscal Tarek William Sack. No estamos hablando de cualquier trama de corrupción que vincula lamentablemente, muy lamentablemente a funcionarios del Estado venezolano, a empresarios e inclusive jóvenes que vinculadas de la peor manera a las llamadas muñecas de la mafia Al peor estilo de una red de prostitución participaron en estos hechos legitimando capitales y lavando dinero. Responden a los nombres de Olvani Gaspari, Railín Elisa Bellep, Simena Cajida Parada y Yuravik Ravelo. A la lista se suma Giovanna Torres de 45 años, nacida en Acarigua, Venezuela, quien lucía en redes sociales sus lujos. Y cuando estaba chiquita, háblame de eso. Una maestra me dijo un día a todos los alumnos, le dijo, por favor, ¿cuál es el sueño de cada uno de los alumnos del país que quieran conocer? Y yo dije, Inglaterra. Y me dijo, se quedará viendo en la foto porque de Acarigua, donde yo vivo, de un pueblo que es muy lejos. Y ella no sabía que se necesitaban dos cosas para ir a Inglaterra. Una, ganas de viajar, y la otra, billetes. Según Fuentes, la cantidad de dinero involucrado en este escandaloso caso se relaciona con el desvío de al menos 3.000 millones de dólares provenientes de la venta de crudo. Sin cobrar de PDVSA por embarques que la compañía hizo durante los últimos tres años, se cree que, o se ha hablado de un monto que va desde 3.000 millones de dólares hasta 21.000 millones de dólares. Eso depende un poco de la fuente periodística que se esté utilizando. En cualquier caso, estamos hablando de una cantidad de dinero enorme. En uno de los registros audiovisuales se aprecia una maleta ejecutiva transparente en la que se encuentran lingotes de oro en pequeñas barras que tendrían el valor de más de 160.000 dólares, de acuerdo a estimaciones. La PDVSA roja rojita ha traído como consecuencia una estafa millonaria que hundió a la principal empresa del país mediante el uso de criptomonedas. A través de las criptomonedas no sería rastreable ese dinero y pudiese distribuirlo en distintas billeteras digitales para evitar ese rastreo y poder transferirlo a paraísos fiscales. La primera del grupo Mujeres del Petróleo capturada es Johanna Torres. En sus redes sociales nunca tapó que vivía en medio de lujos. En su cuenta de Instagram publicaba sus viajes por Dubái, donde además se mostraba con joyas y atuendos de marca. Todo obtenido con el dinero producto de los negocios del diputado de la Asamblea Nacional, Udbel Roa, quien actuaba como uno de los principales operadores de esta red. Al final lo que estamos viendo es una red de corrupción que incluso se sentía tan libre y tan impune que no le daba ningún temor de mostrar opulencia. Días antes de ser detenida tras estar envuelta en el caso de corrupción PDVSA, Cripto Torres celebró su cumpleaños junto a varios amigos, incluso junto a su pareja, a quien le da un beso. En medio de esta polémica, Tarek El Aysami, quien se desarrollaba como ministro de Petróleo, decidió renunciar, decisión que fue aceptada por Nicolás Maduro. Sin embargo, hasta los momentos no se conocen más detalles sobre este alto funcionario. Me ha hecho llegar su renuncia al cargo de ministro de Petróleo. Yo he decidido aceptar la renuncia como ministro de Energía y Petróleo para facilitar todas las investigaciones que deben dar como resultado al establecimiento de la verdad, el castigo de los culpables y la justicia. Olván y Gaspar Ibracho, otra de las asociadas a las muñecas de PDVSA, difundió un video donde en medio de lágrimas se entregó a las autoridades venezolanas. A pesar de ello, muchos internautas aseguran que se trata de un show. Hoy estoy aquí, en las autoridades, presentando dos meses para que se hagan todas las investigaciones que se tenga que hacer para poder tener mi derecho a la defensa. Señores, ustedes dirán, ¿por qué se pierde? ¿Por qué se reinstalan? ¿Por qué no es fácil que se estén acusando de unos delitos en los cuales tú no tienes nada que ver? Mamá, papá, fuerte, como una roca. La duda es, el gobierno en verdad está actuando con sinceridad y con franqueza para investigar a fondo, caiga quien caiga, sobre las responsabilidades de los acontecidos. Mira, yo dudo de que esté actuando de esa forma. Sin duda, partiendo de todo este revuelo, la corrupción en la PDVSA es el fiel reflejo del sistema de opacidad, discrecionalidad y clientelismo que se ha instalado en la estructura del Estado venezolano. La impresión que tenemos es que, al nivel de las empresas públicas en Venezuela, se han perdido todos los sistemas de control.